¿Qué para el hincha peruano? No, prometerle nada, ¿no? Creo que nosotros vamos a matarnos cada partido, vamos a entrenar fuerte porque esta selección está muy comprometida y al que le toque estar bienvenido y poner todo y comprometernos todos. Nosotros estamos muy motivados y esperando que se venga, ¿no? Que se venga esta Copa América para tratar de hacer un buen papel y más que todo lo que él quiere es las eliminatorias, ¿no? Y que arme un buen grupo porque nosotros queremos empezar bien las eliminatorias. ¿Se respira un rambiente, Juan? Yo creo que más que todo con la mayor seriedad, ¿no? La mayor seriedad del caso. Pero creo que lo más importante para nosotros es las eliminatorias, ¿no? Yo creo que esta Copa América va a ser una prueba de fuego para muchos, ¿no? Para todos porque creo que van a tener partidos en roce internacional con jugadores de alta experiencia, de mucha competitividad y bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que rendir bien y para prepararnos bien para las eliminatorias.